La ciudadana francesa Florencia Cassez, acusada y condenada en 2007 por tribunales mexicanos a 60 años de prisión por diversos delitos, entre ellos el de secuestro, fue quien puso el trabajo de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, en duda. Tras la detención en Texas, Estados Unidos, EU, de Genaro García Luna, dada a conocer el pasado martes 10 de diciembre, por cargos de narcotráfico, la francesa Florencia Cassez dijo en entrevista para un medio de comunicación nacional que al fin se está desenmascarando a este exfuncionario federal. El caso más polémico de Genaro García Luna ocurrió en diciembre de 2005, cuando realizó un montaje televisivo para dar a conocer la supuesta preensión de la ciudadana francesa Florencia Cassez y su pareja Israel Vallarta, ambos acusados de secuestro. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ordenó la liberación de Florencia Cassez al comprobarse el montaje, lo que obligó a suspender la sentencia de 60 años de prisión a la que ya se había hecho justamente acreedora. El caso alcanzó a las esferas más altas de la política mexicana de aquel entonces, generando también una lucha diplomática entre Francia y México. El montaje de Genaro García Luna generó que Florencia Cassez recuperara su libertad, pese a las acusaciones de secuestro que pesaban en su contra.